¡Hey! Bueno, a todos guapísimos, vamos a hacer un nuevo video canal y hoy vamos a ser... Ya llegamos a Santiago, a Santiago, ¿cómo ven? Ya llegamos. Ya llegamos y estoy feliz. Esperé llegar a Santiago y... Ya, ahora vamos a hacer el video acá y vamos a hacer el video dentro del computador. Ya, eso es todo. Comenten, like, suscríbanse, compartan... Comenten, like, suscríbanse, compartan... O el niño lo va a venir a matar. ¡Wow, wow, 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 wow!